¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Buenos suicidios! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Eso es... Ayúdale, Kanz, ayúdale. Que viene a mí, que viene a mí. Cora, la estamos tocando bien, Cora. Bien, bien. Parado, parado. Está adentro, está adentro. Está adentro, está adentro. Vámonos, vámonos. Vámonos. Buena, Cora, que buena, Cora. Muy bien, Cora. Está bien, está bien, está bien, está bien.